Hola niños, buenos días. ¿Cómo están? Soy la profesora Paula Vega, de Lenguaje, de Lengua y Literatura, de Octavo Básico. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio, nuestro espacio, que se va a desarrollar todos los días lunes a través del Espacio Radial y también en el canal de YouTube del colegio. Bien, antes de comenzar a trabajar, quisiera recordarles que vamos a trabajar directamente con nuestro libro de lenguaje, por lo tanto es importante que si no lo tienes a mano en este minuto, vayas muy rápido, lo cojas y lo pongas sobre la mesa, busques lápices, un lugar cómodo para trabajar y tu cuaderno, que es muy importante para poder realizar las actividades que vamos a hacer en esta clase. Nos encontramos todos los días lunes en el mismo horario. Así que te doy un segundito para que vayas a buscar tus materiales y comencemos a trabajar. Espero que ya hayas llegado. Nos dirigimos entonces, abrimos nuestro texto y nos dirigimos a la página 8 de tu texto escolar. Ahí vemos una gran, gran, gran pregunta que se nos muestra. Una pregunta que habla sobre el amor y dice así. ¿A quiénes amamos en este mundo? ¿A quién amas tú en este mundo? ¿Tienes un amor por ahí prohibido? ¿Amas a tus padres, a tus hermanos, a las personas que te rodean? ¿Qué tan bien podemos amar? Aparte de amarnos nosotros como humanos, ¿a qué más podemos amar? ¿Amamos a lo mejor a un cantante, a la música, a nuestros pasatiempos? ¿Amamos lo que hacemos? ¿Amamos nuestro trabajo, nuestros estudios? ¿Qué amamos? Dentro de estas gran preguntas, nos situamos acá, en esta imagen. Nosotros estamos dentro de este gran, gran planeta Tierra. Sin embargo, un planeta Tierra muy inmenso, comparado con un planeta Tierra que vemos acá, en este puntito. Son dos imágenes muy distintas, tomadas desde, en tiempos muy distintos. Ya la primera imagen que se ve más grande acá, de nuestro planeta, fue tomada en 1972 por el Apolo 17. Y la imagen pequeña que se ve aquí, aunque ustedes no lo crean, también es nuestro planeta. Pero tomado desde otra vista y desde la sonda Voyager en 1990. Ya vemos que no son tan grandes como parecemos acá, dependiendo también del punto en que se mire. Y la primera fotografía, dice acá la descripción, de nuestro planeta, vista desde el espacio, fue tomada en el 72, como le decía yo, por el Apolo en su camino a la Luna. Después, en el 90, la sonda espacial Voyager logró una nueva imagen muy distinta, porque la Tierra se ve ínfima, ¿no es cierto? Se ve muy pequeña. A 6.000 millones de kilómetros cerca de Saturno, la Voyager mostró el lugar que habitamos como un pequeño punto de luz. Imagínense, esos somos un pequeño punto de luz, apenas distinguible en todo el gran universo. Esta imagen se conoce como el punto azul pálido. Sobre este, este punto azul pálido, el astrónomo y divulgador científico, Carl Sagan, afirmó que debemos tratarnos mejor unos a otros y preservar y amar nuestro punto azul pálido, el único hogar que conocemos. Sobre todo en estos tiempos, ¿no es cierto? Debiéramos tratarnos mejor para poder tener una convivencia mejor. Quizás ahora el estar más cerca de nuestras familias también nos ayuda a animar a Pérez, a tratar de hacernos cariño, de querernos, de tratarnos mejor. Es la única forma, si queremos preservar nuestra especie, también si queremos preservar nuestro mundo, debemos tratarlo mejor. Nuestro mundo nos da señales continuas de que no lo estamos tratando bien. ¿Ya? Y ahí dice Carl, es el único hogar que conocemos. ¿Qué pasaría si no seguimos maltratando este punto azul pálido? ¿Qué pasaría con nuestro hogar, chicos? ¿Qué piensas de lo que dice Carl Sagan? ¿Estás de acuerdo con que debemos comenzar a ser conscientes de cómo nos tratamos y de tratar mejor a nosotros mismos, a los que nos rodean y también a nuestro punto azul pálido? ¿Es verdad? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo con lo que dice él? ¿A quién amas tú en ese puntito pequeño? ¿A quién amas dentro de ese punto pequeño? ¿O qué es lo que amas hacer? En esta unidad, vamos a trabajar con diversos tipos de textos. Vamos a iniciar el trabajo en nuestro cuaderno. En esta unidad vamos a leer cuentos, vamos a leer poemas, como indica el texto acá. Textos argumentativos, vamos a escuchar también textos. Vamos a tratar de producir también un texto y vamos a reflexionar sobre lo importante y lo esencial de esta unidad que es sobre tu propio modo de vivir este sentimiento del amor. ¿Nos hemos detenido a pensar alguna vez en él? Entonces, como primer trabajo en nuestro cuaderno, tomamos nuestro lápiz, ponemos la fecha de la clase del día de hoy, clase número 1. La fecha hoy día es lunes 11 de mayo y bajo la fecha ponemos el objetivo de la clase. El objetivo es leer, analizar y reflexionar en torno a un texto poético. Y sobre el tema de la unidad. Bien. Los escribes en tu cuaderno. Y seguimos avanzando, pero no sin antes detenernos en este texto que aparece inmediatamente a nuestro lado derecho del libro. ¿Sabes tú qué tipo de texto es? ¿Reconoce su estructura? ¿Qué creen que nos quiere entregar este texto? ¿Su título te indica algún panorama de qué se va a tratar? ¿Te da un indicio? ¿Te das cuenta que el texto está creado con una estructura muy especial? ¿Sabes cuál es? ¿Lograste identificarlo? Sí, ¿cierto? Es un texto. Es un texto literario. ¿Pero de qué tipo? Ah, sí. Del género lírico. Es un poema. Es un poema que habla sobre este gran tema de nuestra unidad, que es el amor. Lo vamos a leer. Tú lo puedes escuchar. Seguir la lectura. Puedes también leerlo conmigo. Y lo hacemos a continuación. Dice. Mores, dulce María Loinás. Amar la gracia delicada de cisna azul y de la rosa rosa. Amar la luz del alba y de las estrellas que se abren. Y de las sonrisas que se alargan. Amar la plenitud del árbol. Amar la música del agua y la dulzura de la fruta y la dulzura de las almas. Dulces, amar lo amable, no es amor. Amor es ponerse de almohada para el cansancio de cada día. Es ponerse de sol vivo en el ansia de la ceñilla ciega que perdió el rumbo de la luz. Aprisionada por su tierra, vencida por su misma tierra. Amor es desenredar marañas de caminos en la tiniebla. Amor es ser camino y escala. Amor es amar lo que nos duele, lo que nos sangra por dentro. Es centrarse en la entraña de la noche y adivinarle la estrella en el germen. La esperanza de la estrella. Amor es amar desde la raíz negra. Amor es perdonar y lo que es más que perdonar es comprender. Amor es apretarse a la cruz y clavarse a la cruz y morir y resucitar. Amor es resucitar. Y con este hermoso poema comenzamos a trabajar, pero sin antes responder a esta pregunta para reflexionar en torno a lo que acabamos de escuchar. ¿Da alguna respuesta a este poema con respecto a la pregunta de la unidad? ¿A quién amamos en este mundo? ¿O qué amamos en este mundo? ¿Hay alguna relación, chicos, entre la imagen que vimos de nuestro planeta, el poema y lo que dice Carl sobre nosotros, sobre nuestro trato, sobre nuestro cuidado? Les dejo esas dos grandes preguntas para que lo piensen. Si ustedes quieren, los anotan, las responden o solamente para que usted pueda reflexionar en torno a las dos preguntas. Pero aquí empezamos nuestro trabajo. Nuestro trabajo es el punto de partida de la unidad y para partir esta unidad vamos a observar algunas imágenes. Son cinco imágenes que tienen relación con el tema de la unidad. Y para comenzar, estas imágenes nos representan diversas experiencias humanas. ¿Pero cómo se relacionan con el amor? Acá vemos a tu lado izquierdo del libro de lenguaje un hombre que está observando atentamente un globo terráqueo, ¿no es cierto? Es un nombre, es una imagen que se llama el astrónomo, que está exhibida en el Museo de París, Francia. ¿Ya? Luego a tu mano derecha hay otra imagen que nos muestra un lugar más sencillo, ¿no es cierto? Se llama El Pastor de los Pirineos y se encuentra en Inglaterra esta pintura. En la imagen inferior vemos que hay tres mujeres, ¿no es cierto?, sosteniendo un libro. Esta imagen se llama Las Tres Cantantes y esta en Suiza. ¿Ya? Ahora, es importante que usted observe con atención los detalles de estas tres imágenes, de cada imagen que vamos a ver, ¿ya? La cara de las personas que salen ahí, el ambiente, el lugar, los colores, todo nos va a dar señales de lo que después debemos responder. Esta es una fotografía, vemos acá a una pareja, ¿no es cierto?, se llama esta fotografía Amantes durante la Ocupación. Y hay un pequeño detalle que llama mucho la atención, ¿no es cierto?, ¿sabes a qué me refiero? ¿Qué detalles llama la atención de esta fotografía? Ahora, cuando habla de los amantes de la Ocupación, se refiere a la Ocupación que sucedió en Francia, ¿ya?, por Hitler y su gobierno, por así decirlo. Luego, vemos una imagen más actual, esta imagen es una familia, se llama los refugiaros sirios en Líbano y retrata un momento muy crudo que está sucediendo en estos minutos y que lleva años sin resolverse. Vemos cada detalle de la imagen, miremos, fijémonos en los rostros, en los lugares, en los que nos quiere entregar cada imagen, ¿ya? Y les voy a hacer una pregunta, ¿creen ustedes que estas imágenes tienen que ver con el amor? ¿Sí? ¿No? ¿Hay amor acá? ¿Se refleja amor, por ejemplo, en la primera imagen del pastor de los Pirineos? ¿Por qué sentirá amor ese hombre? Recuerden que cuando iniciamos la clase dijimos que a quienes amamos en este mundo, pero también podría ser la pregunta, ¿qué es lo que amamos en este mundo? ¿Ya? Así que, para poder responder la actividad debemos, debemos fijarnos en eso. ¿Ya? También les doy un dato, o más bien vamos a profundizar en los tipos de amor. No solamente existe amor entre pareja, entre hermanos, entre madre e hijo. Hay varios tipos de amor, entre ellos el amor propio, el amor hacia uno mismo, ¿no es cierto? El amor de amigos, el amor filial, el amor racional, el amor de familia, el amor pasional, el amor estético, el amor momentáneo, ¿ya? Hay distintos tipos de amor. Y amor también hay, por ejemplo, por las cosas que nos rodean o las cosas que nos atraen. Avanzamos hasta la página número 12 del texto escolar y vemos que nuevamente se nos propone la lectura. ¿La lectura de qué? ¿De qué tipo de texto dijimos que era? ¿Lo reconoces? Es un poema nuevamente, un poema que tiene, ¿cuántas estrofas? Tiene cuatro, ¿cierto? Cuatro estrofas, que está escrito en versos y que tiene por nombre definiendo el amor. Antes de comenzar a leer, chicos, es importante que podamos fijarnos en estas palabras que me van a ayudar a comprender mejor el poema, ¿ya? Sabemos que postrero significa último y paroxismo significa paroxismo o exaltación del afecto. Y les invito a leer junto conmigo en voz alta o si lo prefieres, seguir la lectura, como tú te sientas más cómodo. El poema dice así. Definiendo el amor de Francisco Quevedo Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele inocente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado, es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero parasismo, enfermedad que crece si es curada, es el niño, este es el niño, amor, es tu abismo, mirad cuál amistad tendrá con nada, el quien todo es contrario de sí mismo. Definiendo este gran tema que es el amor. ¿Les gustó? ¿Lo entendieron? Les invito a que después de quizás terminada esta transmisión ustedes puedan volver a escucharla o puedan ver esta presentación ya para que puedan comprender mejor. Recuerden que es importante ir aplicando también los pasos de la comprensión lectora, leer, releer, si me hacen una pregunta, analizar la pregunta, ¿por qué me están preguntando qué es lo que me preguntan específicamente? Ir a la lectura de nuevo, es importante subrayar los conceptos claves, palabras claves que me van a indicar la respuesta correcta o me van a dar pistas para poder yo resolver la interrogante. Y ahora sí, abrimos nuestro cuaderno y ponemos en él el objetivo de la clase, ¿cierto? Que dijimos que era leer, analizar y reflexionar en torno a un texto poético y el tema de la unidad. Ese es el objetivo, lo ponemos debajo de la fecha y ponemos a actividades. Las actividades las vamos a copiar, solamente la pregunta y vamos a ir respondiendo. Copiamos la pregunta, vamos respondiendo. Ya para de forma ordenada, así nos guiamos después y no nos perdemos. La primera pregunta dice, ¿qué experiencias del amor reconoces en las obras de las páginas 10 y 11? ¿A qué obra se refiere? Acá, nos volvemos a las páginas 10 y 11, son estas obras, ¿no es cierto? Unas pinturas, obras y estas dos fotografías. Entonces dice, ¿hay amor en estas obras? Tenemos que responder dos preguntas. El objeto o motivo que despierta este sentimiento, ¿no es cierto? Recuerda que objeto se refiere, cuando hablamos de objeto en un poema se refiere a un objeto lírico y es la persona, objeto o situación que inspira a este hablante, ¿ya? Que lo motiva a entregar este sentimiento, ¿ya? El motivo es el tema, el porqué, la emoción que el hablante entrega. Entonces, el objeto o motivo que despierta este sentimiento. Por ejemplo, dice, ah, y letra B, se responde también, ¿cómo se manifiesta el amor en los personajes en el ambiente? Dice, el ejemplo, la obra feliz, la obra, perdón, la familia feliz de Jan Steen. Yo les voy a mostrar, esa no sale en el libro, pero yo tengo acá la imagen. Bien, y acá está la obra. Ahí la vemos, la familia feliz de Jan Steen. Porque, si nos vamos a los detalles, vemos, claro, es una gran familia, hay niños, hay animales, están sonriendo, están celebrando, están tocando música, quizás están cantando, no se ve para nada triste, ¿no es cierto? Entonces, si a mí me preguntaran, me hicieran esas dos preguntas, ¿qué objeto o motivo despierta este sentimiento? Dice, representa el amor en la familia, ¿no es cierto? ¿Qué sentimiento representa la imagen? El amor en la familia, ¿ya? ¿Y cómo se expresa este amor en esa familia? A través de los personajes, ¿no es cierto? De las actividades que realizan, de que están contentos, de que se sonríen, de que están juntos, de que hay cariño, que dice, que hay cariño entre ellos, que se puede observar en la imagen. También, les voy a dar otro ejemplo, ¿ya? Se lo voy a dar, le voy a dar el ejemplo con, a lo mejor, la primera imagen, que es la del astrónomo, y voy a responder esa pregunta, ¿ya? La primera pregunta, ¿qué tiene que ver con lo que dice la letra A? ¿Cuál es el objeto o motivo que despierta este sentimiento? Cuando habla de sentimiento, se refiere al amor, y ahí es claramente el estudio, en cierto, de la ciencia, y cómo se manifiesta en la forma que él observa este globo terráqueo y la concentración que tiene. Ya, después de hacer la primera, seguimos con las otras cuatro imágenes. Entonces, ¿qué objeto despierta el sentimiento de amor y cómo se manifiesta el amor en los personajes? Recuerden ver cada detalle de las imágenes. Les respondemos A y B por cada una de las imágenes. En la pregunta 2 dice, busca detalles en cada obra, personajes, animales, objetos o lugares, y definenlos brevemente usando el lenguaje figurado. Recuerda, importante, ¿qué es el lenguaje figurado? Permite nombrar un elemento mediante el nombre de otro, estableciendo una asociación de ideas. Algunas figuras literarias que has trabajado en el año anterior son personificación, comparación, metáfora, hipérbole. Quizás también has trabajado con antítesis, con anáfora, ¿ya? Eso es el lenguaje figurado. Son las figuras literarias que se presentan en muchos tipos de textos poéticos, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ir a la imagen, vamos a ver algún detalle de ella y vamos a crear una, o vamos a definir ese detalle a través de una oración que aplique una figura literaria. Por ejemplo, si yo me voy a la imagen de este hombre, acá, mire, les voy a dar el ejemplo ahora del pastor de los Pirineos. Yo ahí podría utilizar una figura literaria, ¿ya? Y podría decir, el pastor y su remillete de flores blancas. Yo aquí cambié, ¿no es cierto?, el sentido de la palabra y le di un nuevo sentido. ¿A qué me refiero con el remillete de flores blancas? Me refiero a estas ovejas, ¿no es cierto?, que están alrededor de él. O también podría, podría acá, en este, decir, ir a este detalle específico, ¿no es cierto?, a la reja que se ve ahí, decir, cerco que aprisiona el amor, el amor que se ve entre esa pareja, ¿no es cierto? Ahí también creo una figura literaria. Entonces, una figura literaria, chicos, solamente una figura literaria por cada imagen. En el punto tres, a partir del poema que leímos, que dice, definiendo el amor, ¿ya?, que es este, definiendo el amor, ¿de qué veo?, analizamos y respondemos en el cuaderno. Recuerden, poner la pregunta y la respuesta, ¿ya?, ¿cómo se describe la experiencia amorosa? ¿Cómo se reescribe en ese poema el amor, la experiencia del amor? Menciona tres, por lo menos, características. Letra B, ¿reconoces algún tipo de lenguaje figurado? ¿Reconoces alguna figura literaria dentro del poema? Indica la que reconozcas, si reconoces una, dos, tres, la que reconozcas. Y cuatro, dice, busca una pintura o fotografía distinta a la que acompaña al poema, que represente el amor que se expresa en él. O si quieres mejor, yo te invito a dibujar. ¿Por qué no dibujas tú lo que crees que representaría mejor ese poema? ¿Ya? Punto cuatro de la actividad. Tiene relación con las dos fotografías que se muestran en la página anterior. La del hombre con la mujer, abrazado bajo ese cerco. Y la de la madre con sus hijos, abrazado también en la casa, en un lugar específico de ella. Y te invito a investigar en qué contexto fue tomada cada fotografía. ¿Ya? Y coméntame, coméntame. ¿Crees que estas personas logran vivir su amor a pesar del conflicto? ¿Ya? Entonces, una breve reseña de en qué contexto está tomada cada una. Tomen el título y busquen, chicos. Y luego, si ustedes creen que se puede vivir el amor a pesar de lo que ahí sucedía. ¿Ya? Y para terminar esta primera actividad de lenguaje, los invito a salir de todo este trabajo que hicimos en la clase de hoy con estas preguntas, con la respuesta de estas preguntas que tienen que ver con reflexionar y comentar. Ahora, respondemos entonces, ¿qué personas o experiencias o ideas, perdón, qué personas, experiencias o ideas han hecho sentir amor? Personas, experiencias y ideas. ¿Crees que el amor ayuda a enfrentar lo adverso? ¿Crees que en este momento de adversidad también que estamos enfrentando cada uno con nuestra familia, el amor entre nosotros nos ayuda? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Te servirá la lectura de cuentos y poemas para ampliar lo que sabes del amor? Y, por último, me gustaría que me justificaran si el uso del lenguaje figurado ayuda en la expresión de sentimientos. ¿Ya? Esas cuatro preguntas también en su cuaderno como ticket de salida. Bueno, chicos, por el tiempo ya debo ir despidiéndome, pero no sin antes desearles lo mejor e invitarlos a que revisen nuevamente este video en el canal de YouTube y que cualquier consulta me la puedan hacer a mi correo directamente. Si tienen duda, es bebega.cmsh.cl Nos vemos el próximo lunes y que tengan un bonito día. Adiós.